A diario se reportan tres asaltos. Y donde les miran su monedera, pues las asaltan. Las personas a veces vienen solo con lo de su pasaje y las dejan llorando. Hablemos de dos temas, seguridad y salud. Y es que por si llevar a cuesta la enfermedad del cáncer fuera poco, pacientes del Instituto de Cancerología ahora deben de cuidarse de los ladrones que los asedian en las cercanías del INCAN. Aquí no llora uno por su dolor, sino del dolor ajeno. Decenas de pacientes con cáncer se enfrentan diariamente a varias problemáticas. No solo luchan contra esta enfermedad, sino que además se exponen a ser asaltados en las afueras del Instituto Nacional de Cancerología al salir o llegar al lugar. Las pacientitas salen de la Liga Nacional contra el Cáncer, salen a traer su medicina hacia el Roosevelt y hay mucho drogadicto. Y han habido pacientistas que se quejan de que les piden que póngale un quexal y donde les miran su monedera, pues las asaltan. Son bastante los malhechores que efectúan este tipo de acciones con amenazas e intimidaciones. Se ponen detrás de hacia allá el árbol y se ponen en la área de abajo del INCAN. Hiciéramos que ya las autoridades en verdad nos escucharan, pero parece que no nos oyen, parece que no nos quieren oír. Según las personas afectadas, a diario se reportan tres asaltos en el área. Por esta razón, esperan una solución. Los pacientes hacen énfasis en los más vulnerables, especialmente cuando salen de un hospital.